Música Traza la realidad, creando enlaces Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura Jesús Reina, gobernador de Michoacán, exhortó al líder nacional del PRD, Jesús Zambrano a que denuncie penalmente si tiene pruebas del presunto pacto que dice estableció el PRI con el crimen organizado para poder ganar la elección por la gubernatura en 2011 Creo que si tienen elementos podrían poner las denuncias, hay algunos lugares que se dedican a recibir denuncias ojalá que las pusieran ahí, en lugar de ponerlas en los medios de comunicación Por su parte, el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Fernando Cano dijo que en Michoacán no existe ingobernabilidad, como afirmó el dirigente PRDista Son muy desafortunados y que yo creo que vive en otro pueblo, porque en otro mundo porque aquí en Michoacán no persiguimos eso El gobernador Jesús Reina dijo que las declaraciones de Zambrano tienen fines partidistas y en perjuicio de Michoacán Que hoy quieran partidizar momentos que me parece inadecuado, como lo dije ya, porque van en perjuicio del Estado Cano Ochoa abundó que el dirigente del Partido de la Revolución Democrática maneja doble discurso Considero que no ayudan en nada, la verdad es que tienen un doble discurso Ambos funcionarios coincidieron en que el despliegue de fuerzas de seguridad en la zona de Tierra Caliente han generado un ambiente de seguridad a una semana y media de haber iniciado Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez Gracias por ver el video Gracias por ver el video